Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre la tía divina la salvación. Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a nuestro día 26 de consagración a Jesús por María. El tema de hoy, Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Dice la Gospa, queridos hijos, el Espíritu Santo por el Padre Celestial me ha hecho Madre, la Madre de Jesús, y con esto también Madre Vuestra. Por eso vengo para escucharos, para abriros mis brazos maternos, para daros mi corazón y para invitaros a permanecer conmigo. Porque desde lo alto de la cruz, mi Hijo os ha confiado a mí. Es del 2 de octubre del 2016. Leemos por otra parte en las Sagradas Escrituras. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Dice la carta a los Gálatas. Dios tuvo en cuenta todos los detalles del nacimiento de su Hijo. María fue predestinada desde toda la eternidad para ser la Madre de Jesús. Ninguna obra de la creación fue creada por Dios con más esmero, amor y sabiduría, si cabe, que aquella que con su consentimiento libre sería su Madre. La escogió entre todas las mujeres antes de todos los siglos. La amó más que a todas las criaturas. La colmó de todas las gracias y dones, más que a los ángeles y a los santos. La preservó de toda mancha de pecado. De tal manera que no se puede concebir una criatura más bella y más santa que quien había sido escogida para Madre del Salvador. María, por ser Madre de Dios, tiene una dignidad en cierto modo infinita. Afirma Santo Tomás de Aquino que la dignidad de María está por encima de los ángeles y de los santos. Después de la humanidad santísima de su Hijo, María es el reflejo más puro de la gloria de Dios. En ella brilla, como en ninguna otra criatura, la participación de los dones divinos, la sabiduría, la belleza, la bondad, la misericordia, la pureza. Nada hay manchado en ella. También enseña el santo que la maternidad divina de María sobrepasa todas las gracias o carismas, como el don de profecía, el don de lenguas o hacer milagros. Dios omnipotente, todopoderoso, sapientísimo, tenía que escoger a su Madre María cuando pronunció su fíate y aceptó la voluntad de Dios. Se convirtió en la Madre del Hijo de Dios encarnado. Por este hecho, tiene una estrecha relación María con la Santísima Trinidad. Es la Hija del Padre y con el Hijo, la Virgen María, por su vinculación de consanguinidad, adquiere poder y dominio natural sobre Jesús. Con relación al Espíritu Santo, según lo expresado por los padres de la Iglesia, María es templo y sagrario. Juan Pablo II nos dice, María es la obra maestra de la Santísima Trinidad. Esta obra no es accidental en nuestra vida de cristianos. Dios cuidó a su Hijo Jesús con amor y desvelo y en la tierra. Y ella lo hace ahora con nosotros. Ella siente la urgencia de reincorporarnos a la vida divina. Al venerar nosotros a María como Madre de Dios, la proclamamos también Madre Nuestra. Al reflexionar sobre esta verdad de María, Madre de Dios, nos encontramos frente a una proclamación dogmática, el dogma de la maternidad divina, que se refiere a que la Virgen María es verdadera Madre de Dios, porque su Hijo Cristo es Dios. Decía San Juan Pablo II, poco tiempo después de haber sido elegido al pontificado, María está llamada a llevar a todos al Redentor, a dar testimonio de Él, aún sin palabras, sólo con el amor, en el que se manifiesta la índole de Madre. Acercar incluso a quienes oponen más resistencia, para los que es más difícil creer en el amor. Está llamada para acercar a todos, es decir, a cada uno de nosotros, a su Hijo. La maternidad divina es fundamento del culto mariano. María, Madre de Dios y Madre Nuestra, no sólo lo es biológicamente, sino también en la fe. Dice la Gospa, Queridos hijos, como Madre me alegro con vosotros, porque como Madre os llamo, os estoy trayendo a mi Hijo, mi Hijo vuestro Dios. San Juan Pablo II, a los pies de María, dedicó todo su pontificado y su vida con una declaración que también puede ser nuestra en esta consagración. Yo soy todo tuyo, y todas mis cosas tuyas son, Sé tú mi guía en todo. La Madre, en su mensaje, nos dice que ella es la Madre de Jesús y también nuestra Madre, y que ha venido para escucharnos, abrir sus brazos maternos y darnos su corazón. Qué regalo y qué don el de vivir con la Madre, estar consagrados a ella, vivir bajo su amparo, serle fieles y entregados. Es un don extraordinario y una gracia. María es Madre y Maestra de Jesús y quiere serlo también de toda la humanidad. Ella fue la primera en beber de la fuente del amor divino y por eso es la Madre del amor. María quiere conducirnos a todos sus hijos a esa fuente del amor porque esa es la fuente de nuestra existencia. Recordemos y anidemos en nuestro corazón las palabras que el 12 de diciembre de 1531 le dijo María con tanto amor a San Juan Diego. ¿No estoy aquí yo que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto en donde se cruzan mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Y estas palabras le respondemos a la Madre con amor y dulzura. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, no nos sueltes de tu manto, cuida de nosotros como las madres cuidan de sus hijos, ya que somos débiles y necesitados de la gracia de Dios. Hoy confiemos en María y en su maternidad. Que Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana. Dijiste sí, y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí, y en tu vientre la tía divina la salvación. Hagas en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los...